Partieron. Estambuena, porro, palos en la delantera, avanza por fuera, Chiruzón va tomando el primer lugar a Gusto Rocket al segundo, si es usual. Pasado al segundo lugar, el tercero, Gusto Rocket. El cuarto lugar, por fuera, Poker. En el quinto puesto, Estambuena, sexto, por fuera, Zeta y Pipa girando la curva de los mil metros. Chiruzón en la delantera, segundo, si es usual. El tercero, Estambuena, porro, palos, cuarto, Poker por fuera, quinto, Augusto Rocket, sexto, lugar, Zeta y Pipa, séptimo, talentos, viene en el último, Chloe. Pasan los ochocientos, Chiruzón sigue en la delantera, segundo, si es usual. El tercero, Estambuena, tres cuerpos, cuarto, dos, Poker, quinto, Augusto Rocket a cuerpo y medio girando la última curva. En el penúltimo, talentos, último, Chloe a tres cuerpos. Al entrar a tierra derecha, Chiruzón sigue en la delantera, segundo, si es usual. Estambuena, porro, palos, va avanzando, tres de pasada al segundo lugar. El cuarto, Augusto Rocket, en el quinto, Poker, sexto, se ubica Chloe, porro, palos. Enfrentan los últimos doscientos, Chiruzón sigue en la delantera, segundo, si es usual. El tercero, Estambuena, Cabeza, el cuarto, Augusto Rocket, Estambuena, pasa al segundo lugar. A cien metros del disco, Chiruzón sigue en la delantera, segundo, Estambuena, en la que trata de acordar estancia. Chiruzón mantiene tres cuartos cuerpos, mantiene medio cuerpo y gana Chiruzón a Estambuena. El tercero, si es usual, cuarto, Augusto Rocket. En el quinto, Chloe, sexto, talentos, dos últimos, siete, Pipa y Poker.